¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Libre Expresión en un día donde el interés político central está seguramente allí en el edificio de Naciones Unidas donde el presidente Mauricio Macri va a hablar trayendo a colación la mayoría de los temas que ya son parte de la agenda internacional argentina, la situación de Venezuela, por supuesto, aunque no pase casi de un formalismo cada asamblea general, la insistencia en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, pero tal vez lo que tenga de singular esta presencia de Macri en Naciones Unidas está vinculado con lo que es la agenda internacional de los Estados Unidos, una agenda internacional que Macri asume como propia. Entre esos temas, obviamente, está el tema Venezuela. En esto no seríamos justos si no recordásemos que Argentina ha sido, desde los albores de la presidencia de Macri, uno de los países más duros en el planteo frente a la dictadura de Nicolás Maduro, pero también una fuerte alusión por parte del presidente a la situación en Medio Oriente con una descalificación y una crítica a Irán, algo que suena como música en los oídos del presidente Donald Trump y que seguramente tendrá sus socías en el discurso que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dé ante el mismo anfiteatro. Lo que tiene de rara la presencia de Macri en Naciones Unidas es lo que lanza hacia adelante normalmente en el discurso de los presidentes, de los jefes de Estado en Naciones Unidas hay una proyección en materia de relaciones internacionales que va al menos hasta la próxima Asamblea General, algo que en el caso de Argentina hoy parece difícil de detectar porque todo parece indicar que el próximo gobierno no será de Mauricio Macri, será un gobierno de signo ideológico distinto al de Macri y en muchas de estas cuestiones, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Irán, es muy probable que Argentina se encuentre en pocos meses en la vereda de enfrente de lo que va a plantear el presidente y esto es importante decirlo y tal vez sea el sentido de este comentario porque una de las cuestiones que más hemos criticado todos los que analizamos la política y lo hacemos con un criterio de que la política sea útil al conjunto de la sociedad argentina es la falta de capacidad que históricamente hemos tenido los argentinos o al menos ha tenido la dirigencia argentina para fijar una agenda de Estado esta es una buena ocasión para poner en ejemplos lo que es una agenda de Estado ¿Cómo va el mundo a confiar en Argentina si hoy va a escuchar al presidente de los argentinos condenar a Irán por los ataques en el Golfo de Hormuz, los ataques a Arabia Saudita y condenar a la dictadura de Maduro si el año próximo va a ver posiblemente al presidente de los argentinos defender a Irán contra el imperialismo internacional y defender al gobierno de Maduro al que Alberto Fernández suele definir como un gobierno que tiene perfiles autoritarios pero que no es una dictadura esto, mi querido amigo, que se lo pongo en dos pequeños ejemplos ha sido a lo largo de la historia el peor drama que ha tenido la Argentina la falta de confianza del mundo en un país que cambia de posiciones de un día para otro nos pasó durante la segunda guerra mundial de defender las políticas del eje pasamos a declararle la guerra al eje pocas semanas antes de la culminación de la contienda y nos pasó históricamente mientras otros países de la región puntualmente Brasil como el gran ejemplo de lo que estoy diciendo y Chile en menor medida hacen de sus políticas exteriores una verdadera política de Estado miren, Itamaraty, la Cancillería Brasilera definió las líneas directrices de la política exterior de Brasil en 1951 era presidente todavía Getulio Vargas desde entonces a la fecha ha pasado mucho agua bajo el puente de la política brasilera se suicidó Getulio Vargas vinieron gobiernos de izquierda por ejemplo, ya han ido cuadros vinieron gobiernos cívico-militares el que cabezó a Joao Goulart vino la larga dictadura brasileña que empezó en 1965 y recién se fue en 1985 vinieron los gobiernos democráticos de los más diferentes colores políticos José Sarney, un hombre de derecha color de melo un desarrollista clásico Fernando Enrique Cardoso, un neoliberal Lula da Silva y posteriormente Dilma Rousseff de la izquierda brasilera y ahora Jair Bolsonaro de la derecha brasilera y la política exterior de nuestro país vecino se mantiene inmutable desde aquellas líneas directrices de Itamaraty en 1951 hasta la fecha pese a todo el agua que corrió debajo del puente una alianza estratégica sólida con Estados Unidos acompañamiento de los pedidos políticos a las posiciones políticas de Estados Unidos y una relación que fue ambivalente pero siempre cercana con el mercado común europeo primero con la Unión Europea ahora y en los últimos años una relación de apertura con los mercados asiáticos especialmente con China pero siempre bajo la tutela de la política exterior norteamericana que considera Brasil como Brasil considera el país del norte un aliado estratégico uno puede estar de acuerdo o no con la política exterior brasilera yo diría dos cosas en primer lugar en lo que tiene que ver con despertar la confianza del mundo y conseguir inversiones creo que cualquier comentario que hagamos es ocioso Brasil ha crecido hasta convertirse en un gigante mundial a la altura de Rusia a la altura de India mientras nosotros hemos decrecido hasta convertirnos en un enano hasta en la región y esto en Brasil se llama inversiones extranjeras entonces muchas veces el asumir una política exterior continuar en esa política exterior ser coherente con esa política exterior que puede ser multilateral que puede ser de buenas relaciones con todo el mundo pero que tiene un eje central tiene como contrapartida que el mundo sabiendo a dónde vas sabe si tiene que invertir o no en tu territorio el ejemplo de Brasil es un ejemplo claro de cómo se maneja la política exterior el ejemplo de Argentina hoy con Macri diciendo una cosa para que Alberto venga y diga otra y antes de Macri Cristina dijera otra el ejemplo de Argentina cambiando su política exterior permanente y constantemente de acuerdo al cambio de humor político es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en la materia por eso quería comenzar con este comentario que tiene que ver con las noticias del día pero también tiene mucho que ver con un país que también en ese aspecto tiene que empezar a madurar tiene que elegir tiene que jugarse por una línea directriz y mantenerse en ella los próximos 30 o 40 años para que recién después el mundo comience a confiar en nosotros conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!